hola que tal amigos bienvenidos a otro vídeo más de melena oaxaca aquí estoy con mi hermanita hola y el día de hoy estamos cortando nuestro almuerzo que va a ser día de calabaza nosotros estamos cortando las guías tiernas las flores y las calabacitas como pueden ver amigos vamos a llevar estas calabazas porque están tiernitas así mi mamá acá igual que encontré a ver hazlo hago maíz me falta mug checklist mand Bism出来 me mi así así más me Y aquí arriba También hay una calabacita Que sea tiernita amigos Miren esa calabacita tiernita Y aquí abajo También hay otra calabacita tierna Hermanito ya vi otra Sí Está por acá Acá está el que voy a cortar Este también está tiernito Acá está Está muy tiernito Acá hay más Esta ya está muy buena La voy a cortar Acá hay más Y van a ver más Así es como yo lo corté Vente hermanito Corta esa calabacita Ahí está Aquí dejo esta calabacita Aquí dejo ¡Suscríbete! Y así vamos a seguir buscando más Amigos, aquí les presentamos Cómo va creciendo la calabacita Abajo de la flor Así conforme crece la calabacita La flor se va cayendo Para que la calabaza pueda crecer Más fuerte Ahorita la calabaza Está chiquita Y está tiernita pero ya cuando va a crecer Ya va a tener su semilla Y ya se va a poder comer En dulce de calabaza o sacar la semilla Para volverlo a sembrar Y acá abajo también viene otra florecita Miren amigos Por eso la calabaza Esta florecita no la voy a cortar Para que ahí crezca la calabaza Así como la calabaza que está ahí Esa calabaza ya está grande Y ya se puede comer en dulce Y ya se puede comer en dulce está aquí, esta que se quede y esta que se corte para el almuerzo, ya vi otras manito gracias a dios que tenemos nuestra comida aquí amigos nada más se siembra la calabaza o se siembra cualquier cosa ya tenemos para la comida como por ejemplo se siembra el chayote y ya tenemos la guía de chayote para comer llévate este hermanito amigos igual aquí está otra calabacita miren amigos lo que es la bendición de dios por eso nosotros estamos muy agradecidos con dios ya que nos brinda nuestro alimento para consumir día a día solo es cuestión de sembrar y tener fe en él porque él si nos concede lo que le pedimos acá igual ya hay una pero ya son mucho más grandes porque él니까 laLSSLAS a partir de atrás las las Y esta calabaza le vamos a sacar su semilla o también la vamos a comer una de dos. Eso es lo que vamos a llevar para nuestro almuerzo amigos. Y también vamos a llevar unos elotitos para comerlos asados o hervidos. Yo me llevo el tenate y mi hermanita se va a llevar la cubeta. Y ya nos vamos a la casa amigos. Voy a salir nublado amigos, hasta se entró a comer un caldito de guías de calabaza. Y ya nos vamos a llevar un caldito de guías de calabaza. Amigos, ahorita nos paramos a tomar un pequeño descanso. Muchas gracias por ver el canal De los dos carnales en Milena, Oaxaca Y de esta manera es como Nosotros salimos Por guía de calabaza Y por elotes Gracias por vernos Suscríbanse, comenten y compartan Dios los bendiga Nos estaremos viendo en un próximo video Gracias ¿Ves un poco? Pero al menos sabe rico Gracias 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 Gracias